Mi nombre es Romina Velarde, soy intérprete de lengua de señas, de políticas inclusivas de la Intendencia de Maldonado. Esta línea telefónica fue creada con el fin de dar una asistencia primaria a la comunidad sorda del departamento, ya que debido a la emergencia sanitaria se ven privadas a comunicarse con otras personas y debido al hecho de que se deben quedar en sus casas, el único método disponible que tienen son las llamadas telefónicas, lo que obviamente es imposible para ellos. Por lo tanto, mediante esta línea telefónica ellos se pueden comunicar por WhatsApp, pedir la asistencia del intérprete de manera virtual para mediar la comunicación en el caso de que lo necesiten. También, quizás necesiten trámites o realizar otras gestiones en cual el único medio es la vía telefónica, por eso también mediante este número pueden pedir asistencia. Y también pueden pedir información, asesoramiento acerca de distintas prestaciones que está ofreciendo la Intendencia, como canastas o quizás entrevistas con asistentes sociales, psicólogos, ya que esta pandemia tiene algunos efectos colaterales. Por lo tanto, las personas sordas pueden acercarse a través de este número para tener la información que necesiten o la ayuda que requieran de manera primaria. El número es 092-839-889. Las personas sordas se pueden comunicar a través de mensajes de texto, WhatsApp o videollamadas. Gracias. 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 Gracias.